Un fuerte aplauso para la gran Bárbara Caldo Se la vi Bueno voy a hacer un número pero maravilloso Pero bueno que tal Es un número Necesito 155 voluntarios ¿Solo? Alguien va a salir por su propio pie O tengo que bajar a darme de hostias Tú por ejemplo cariño como te llamas ¿Te acuerdas? Más o menos Muy bonito, muy rural Un hombre que se está perdiendo De apellido ¿De dónde eres? Salamanca Tienes una sonrisa que te comía la polla cariño Joder que boca Mira yo verá que Te la dejo de pana ¿Verdad? Es que se la chupé el otro día Bueno Real Me va a matar Me va a matar Sí Una follada Joder Todavía me encima de las piernas Bueno no hay ningún voluntario ¿No? Tú Tú Ir subiendo Ir subiendo Pero la mascarilla Que luego no quiero denuncias Ni cosa rara Páñame la mascarilla Muy bien Así aplaudiendo con ganas a la saluta Esa es la que pasaba Muy bien Muy bien A ver Joder que mirada ¿No? ¿Eres gay? Lo siento Qué fuerte Chupapito Chupapito A ver por aquí Bajad Con permiso ¿Eh cariño? Chupapito No te importa ¿No? Chupapito 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 A ver Qué osito ¿No? Relaje ¿Qué pasa? Qué osazo ¿No? Es que no cabemos Si les llevo al escenario Sí, sí Hablo contigo cariño Andamos a subir O subes O subes Que sí, que sí ¿Cómo te llamas tú? Que suba Quepa Quepa ¿Qué vas a subir? Que subas te he dicho Vamos Quepa Te asco de gente Quepa 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 Cuidado con el cable Quepa 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 Puedes subirte Quepa 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 A ver, por aquí, por favor, a ver. Hay muchas mujeres hoy, ¿eh? ¡Qué pasada! A ver ese que mira para el azulejo. Es el mismo de hace 18 años, ¿eh? Son un nuevo campeón. Venga, sube con nosotros, cariño, si quieres gozar. Sube con nosotros a mi lugar y disfrute. ¡Pero sube hoy, desgraciado! Estamos en directo para toda España. Muy bien. Y necesito una persona más. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, con pelitos. ¡Poquiqui, poqui, poqui! Mira, Justin Bieber para arriba. Además, además, cariño, por tu lenguaje no... La mascarilla, la mascarilla. Tu lenguaje no verbal dictamina que es pasivo tú también, ¿verdad? Con cariño, muy bien. ¿Sois amigos, no? Pues uno en la otra esquina, por favor, como en clase. No quiero retos. Muy bien. Mira, tú ponte ahí, por favor. Muy bien. Tú ponte aquí, por favor. Tú ponte aquí, por favor. Tú ponte aquí, por favor. Y tú, claro, aquí, ¿no? Aquí, aquí. Yo voy a saltar y vais a hacer lo que yo os diga. Esto es así. Y si no, no sé qué es lo que hay, cariño. ¿Conocíais el número de Macorina? ¡Sí! Vale, 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 no lo hago más. No os preocupéis. Es que ya no tengo un grupo para frozen. Bueno, tengo otro número que me despido en directo, pero... Bueno, la canción dice, ponme la mano aquí, Macorina, ¿vale? Yo te lo digo a ti, tú eres Macorina, ¿y qué tienes que hacer? No, cariño. Suscríbete a nuestro canal, cariño. ¡Suscríbete a nuestro canal!